Decidimos reunirnos una serie de señoras para ayudar a la gente que en realidad estaba sola y al mismo tiempo hacer alguna actividad para poder ayudar a la gente. Entonces pensamos en el punto, en esta generación todas en las que más o menos hemos hecho algo de punto y entonces decidimos, decidieron de aquí de la iglesia, don Jorge ir a Provida, dijeron en este momento necesitamos ropa, ellas preparan las canastillas y nosotros hacemos lo que podemos, suetes, peucos, patucos, gorritos.